Los Joven Club de Computación y Electrónica son una de las entidades niquereñas que aportan a la bancarización. Desde cada uno de estos centros se instruye y capacita al tiempo que se pueden pagar los servicios que prestan a través de las pasarelas de pago digitales. Capacitar y asesorar a todas aquellas personas que se acercan a nuestras instalaciones, ya sean personas jurídicas y naturales. En cuanto a las pasarelas de pago transfer móvil en zona, cada pasarela tiene sus características diferentes. Para eso nosotros nos hemos proyectado cursos en las diferentes pasarelas, cursos cortos que tienen una duración de 24 horas. También nos hemos tomado la tarea de ir asesorando en la base, principalmente a la gastronomía y el comercio, que son los que hoy llevan el peso más grande de este proceso que el país está llevando. En los Joven Club de Computación y Electrónica también se apoya el proceso de digitalización de los servicios. Ejemplo de ello es la labor que se desarrolla en las oficinas de registros de consumidores. Nosotros le estamos prestando el servicio de alquiler de PC dentro de la instalación y la oficina está concluyendo toda aquella información que se fue quedando pendiente, ya sea por datos de número de carnet, datos de nombre y apellido. Los Joven Club de Computación y Electrónica son un pilar importante para asesorar, preparar, instruir y capacitar a personas naturales y jurídicas, teniendo como base el uso de las plataformas digitales transfer móvil y en zona. Ya nosotros estamos capacitados para prestar los servicios que ofertamos, cobrarlos por las diferentes pasarelas de pago. El alquiler de PC dentro de la instalación, copia de información, asistencia informática, venta de licencia antivirus. De manera gratuita para la población, desde aquí se capacita a todos los interesados en instalar y aprender a usar el servicio. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.